como que no empieza las chofas no rolas qué pedo güey no decía no decía que a ella le tocaba que yo empiezo y que no sé qué pues ni vino así yo el pinche chofas pues ya no me toca presentar la siguiente y la que no se presentó fue ya no es como dice el dios le da pan al que no tiene dientes ni hablar pues entonces vamos a tener que cubrir a las chofas bienvenidos a japonostle no se deje no se deje al final no pues cómo están cómo les va todos bienvenidos a su programa semanal a lo mejor lo ven cada mes pues era mensual no pero nosotros lo hacemos semana no se chingan todos los capítulos en un diario estaría chido no esos son los super fans no que se avientan maratones que como dicen que hacen un binch se avientan un binch de todos de todo japonostle no mames nunca había escuchado tiene verbo güey cómo ves como binch binch watch cuando alguien diga ahora binch watch game of thrones es que se aventaron game of thrones de una sentada de un putazo ah mira no me sabía ese término y quién se avienta game of thrones de una sentada imagínate acabas todo traumado wey yo sabes con qué hice eso alguna vez con cual güey con el señor de los anillos las versiones extendidas estás loco güey qué pedo güey y que no comiste en tres días 12 horas güey creo 12 horas seguidas de películas creo que fueron 12 sí güey y las películas la 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 el formato teatro teatral que era como dos horas y media o tres la como tres güey tres y tres y cachito y la extendida cuánto tiempo pues eran como de cuatro horas quién quién ve eso güey no mames yo cabrón y te di una cosa no me arrepiento no volvería a ser no mames o sea si estuvo chido y güey si si me aventé el señor de cómo dices bench qué binch watch binch dónde viene quién se lo inventó güey a ver vamos a ver en esas enciclopedias de esas de memes yo yo creí que yo creí que decías bench como de banca así como no es binch 20 días es binch watch b-i-n-g-e guión watch hay binch watch no hay no como lost binch watch y hay binch watch binch watch el señor de los me prestas no mames ahí cabrón no 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 ese ese no este no mames está cabrón y mira por ejemplo yo pienso cuál a binch es borrachera güey quién binch significa borrachera en serio ajá o sea que mi como que embriagarse de ver de ver ajá aquí lo puse en google y binch así solito es borrachera y te sale binch watch y es maratones de series como empedarse de series no o empedarse de ver ajá así como cuando de niños unos jóvenes no nos empedábamos jugando un juego y así ya amanecía güey ajá güey sí güey es es qué cagado término güey binch watch pues ya ya para que sepan binch watch pues sí me binch watch el señor de los me prestas muy bien yo yo creo que yo me aventé ahí el padrino güey es así sí como no completa güey así para ver todo el drama güey el la la el cómo se dice cómo sube al poder el michael y después cae güey sí cabrón sí es así me la sabe sí es un binch chido hay alguna como filmografía de algún director o un actor que te aventarías así yo creo que de adam sandler no yo no aguanto ni media hora de un de ese cabrón no a mí sí me cae bien pero loco para inventarme 20 películas seguidas sabes el adam sandler güey a mí se me hace que ese güey es buen actor cuando quiere güey se me hace que tiene muy buenas películas cuando quiere actuar no como la de drunk punch love que es una de paul thomas anderson que está muy buena y otra que me recomendó mi hermana que no he visto que se llama hay algo de diamantes o de rough ah se me olvidó pero es una película que tiene ah ya la vi si está calada esa no de adam sandler que hace un papel como un poco más serio güey pero actúa muy bien güey actúa muy bien entonces si es de un güey que es como surero ajá ajá que tiene que ver algo con diamantes si ya sé esa esa me la recomendó mi hermana entonces yo creo que me la va a aventar pero pero las comedias de ese güey como que son así como de ay el mismo a ver otra vez el güey que se va a echar un pedo güey o se va a caer o le van a meter un madrazo en la cara o sea ya como que le gusta encasillarse en lo fácil pero si 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 podría ser buen actor creo yo pero bueno sabes cuáles también me aventé así las de Hannibal güey ah no mames güey también me aventé mi bitch watching de todas las de Hannibal güey y tomando las nuevas güey con el cuate este que falleció recientemente no no sé si te enteras cuál güey el que hace de como Hannibal joven güey cuando empezó con lo canibalismo y la madre no mames se murió güey recientemente no sé si fue de corona güey verga güey si se murió no sé si porque me aventé me aventé todas esas películas así güey en un binge que es tienes en los anillos ajá el dragón rojo se llama si no si el dragón rojo Hannibal este y después ya el origen el actor que se que se murió fue este o las 5 Aaron Thomas o 4 creo que si Aaron Thomas déjame confirmar no voy a hacer que leí la noticia en uno de esos sitios de fake news güey y resulta que está vivo este güey sale n cantidad de cosas pero menos ese güey que pasó wikipedia a mi si me falló debería usar imdb en vez de esta madre donde estás cabrón cast si güey ya sé quién es pero si se murió creo ¿no? o no va a resultar que no güey tengo que confirmar eso ya estoy así en algún momento leí que el actor de Hannibal se murió pero vamos a ver si es cierto es que es Aaron Thomas no es Aaron Thomas no es el que hace de joven es el que hace cuando ya un poco más crecido este gas ah entonces no es Aaron Thomas es Gaspar Ulliel se murió de 37 años en un accidente de esquí si es cierto esquiando se murió en 2022 ah ya sé quién es güey y creo que este güey este güey iba a salir o salió en la película de Moon Knight que va a salir de Marvel hay una película de Moon Knight que sale a finales de este mes creo el siguiente ese güey sale ahí y creo que fue su película la última güey y hablar pues que en paz descanse no fue Corona y no fue el otro güey el otro güey sigue vivo no se preocupe se partió la madre esquiando sí güey pues ahora sí que qué pedo en cualquier lado te toca cuando te toca te toca como dice cuando no pues no te toca pues no pues nada más pero bueno entonces si te aventaría te aventaste o te aventarías de Hannibal no ya me la aventé ya te la aventás también sí güey también las cuatro o sea que para ti eso de binge watch no es nada nuevo no güey ni madre yo me aventaría algo así como tipo de de Niro o de cómo se llama de hecho lo he hecho este Pachino justo de Pachino me ha aventado sí a huevo no se cansa uno de ver a Pachino aunque casi siempre sale de maleante de mafioso este italoamericano pero bueno o cubano como en Scarface pero bueno entonces vamos a empezar no Choc ah no que no está la Choc vamos a empezar con la lectura Choc está binge binge watchando algo está binge watchando ahí la de cómo se llamaba la del rey de reyes que estaba viendo cuál es esa güey la serie que nos recomendaba la vez pasada esa que era como el ranking de los reyes ah ya se ve que está también buena no no la he visto entonces vamos a a leer los comentarios a leer las escrituras según la sagrada escritura según Sanjaponostles según los japonostles entonces a ver no sé cómo le hacen las chofas entonces te disculparán newest first ok entonces el primer comentario fue ahora sí como que no hubo tantos primero de Manuel Martínez dice muy buen capituló y le pone acento en la O entonces muy buen capituló a lo mejor se refiere a los no sé a los subtítulos o algo muy buen capituló un abrazo saludos muchas gracias un abrazo de regreso para ti un abrazo de Manuel Martínez no 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 aquí en japonostles no se perdona a nadie ni a nada no 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 en buen plan Manuel Martínez muchas gracias por tu comentario tienes ahí un problema con el acento en la O te aviso alguien que sea o el corrector alguien que sea un culero te va a te va a echar de cabeza un video de youtube y te va a decir un abrazo un abrazo bueno gracias Manuel Martínez tratamos de echarle ganas en todos los episodios a ver este que tal sale este Daniel Cornelio nos dice que fregón invitado tuvieron ya se le extrañaba el Rolas estuvo bueno el invitado muchas gracias Daniel un abrazo también para ti un abrazo y dice del state del state se refiere yo creo al state of play del state lo que más espero es la colección de las tortugas de niño nunca me terminé el primero de Ness no pues no no está solo no creo que no yo sí lo terminé tú sí lo acabaste o creo que sí no mames el de Ness neta perteneces al 1% de los chavitos de los 80s 90s que sí lo acabó güey no mames sí güey pues es que acuérdate que antes era te compraban un juego y no te iban a comprar otros hasta el próximo año no mames güey entonces tú sí lo tenías creo que en mi caso no lo acabé porque era rentado entonces cuando me hartó ya lo dejé de rentar y ya no hay pedo claro sí no pero yo sí lo tenía entonces yo creo que por eso lo terminé mira qué curioso y jugaste los otros el término el término el TMT Tortugas Ninja 2 y 3 que salió Panes ¿te acuerdas? eran los que ya los que estaban más chidos como basados en el arcade sí sí güey yo jugué todo es que yo era fan de las Tortugas Ninja cabrón jugué todo lo que salía de las Tortugas Ninja es más hasta el de peleas güey sí ese yo también güey puta güey pinche va a ir porque no me extraña me encantaba pero es también rentado y me encantaba ver las fotos en la Club Nintendo güey sí así nada más ojear y cuando salía el juego de las Tortugas Ninja y veías las fotos y te emocionabas y decías no mames puedes pelear con este güey que en su vida había salido ¿no? o sea salió una vez en un episodio ¿no? el tiburón ese güey que en mi vida había visto el tiburón güey sí es cierto ese murciélago también sí que pedo unos güeyes que eran como de piedra güey así grandotes ¿no? sí también así bueno salían pero sí más de una vez pues sí qué bueno que va a salir esta como reedición ¿no? de la colección con los juegos de las Tortugas Ninja sí la vez pasada les estaba pero la neta güey la neta la neta la neta de ese güey güey yo creo que la gente que tiene Play y Switch si te lo compres en Switch ¿no? como que es un juego más de Switch sí es que en Switch puta lo puedes agarrar en cualquier lado imagínate exacto güey como que es un juego trae juegos de Game Boy creo güey hasta de Game Boy exacto güey entonces como que se antoja más en Switch ¿no güey? como que en Play no lo veo ¿sabes? lo único no sé si vaya a traer multiplayer en línea estaría bueno ¿no? ojalá pero normalmente pero normalmente el multiplayer en línea es mejor en otras consolas ¿no? sí es el único pedo ¿no? que le veo pero pues en realidad o sea es como que lo quieras estar jugando todo el tiempo con tu brother pues tampoco no güey la neta no entonces sí creo que es muy bueno que salga en Switch ¿no? que lo anunciaron en el State of Play es una cosa pero pues al final va a salir en toda la si es así como que gracias Play por avisarme pues lo voy a comprar en Switch qué culero o al revés ¿no? uno que te anuncien en Switch ah qué bueno que me avisa Switch pero lo compraré en Play ah pero no hay juegos de Mario de Play ya valió madre no y mira y mira Pelation pero no fuera el Elden Ring el Elden Ring no corre en Switch no bueno ese no no quién sabe pero sí que bueno y les contaba la vez pasada que trae también uno que era como la versión equivalente del Tortugas 4 en Turtles in Time si te acuerdas que salió ese para Super sí como había una versión equivalente para Sega güey para Genesis no era el mismo juego era otro pero estaba haz de cuenta estaba basado con lo mismo los mismos sprites los mismos movimientos pero eran otras escenas güey y ahora otra historia ah qué cabrón entonces está bien chido es como una versión alterna del juego esa también viene y van a venir las dos que se llamaba se llama algo como de Heist o algo así como que DMT Heist o algo así Hyperstone Heist se llama y es la versión para Sega Genesis de Tortugas in Time que era completamente un juego aparte completamente diferente entonces está padre también esa colección no mames vale mucho la pena es así muy bien y este pues eso es lo que nos dice Daniel muchas gracias por tu comentario como siempre y llega el proponósle Ryu Jack no podría faltar no que la vez pasada nos lo acabó la chofas yo hoy no vino acá para seguir acabándoselo pero entonces lo que nos dice el Ryu Jack es que no es fan de Play básicamente pero le sorprendió que existieran 12 juegos de las Tortugas Ninja siempre creí que era el mismo juego adaptado en diferentes plataformas es que wey cuando en los 90's las Tortugas Ninja era sinónimo de baro wey entonces tenías que sacar juegos tenías que sacar Pepsi Vasos wey y taparroscas y juguetes eran un fenómeno fue un fenómeno wey pegó como chingadaso bien cabrón pinches películas con monos así bien culeros también tres películas wey no no se acuerdan que había en una de esas sale Vanilla Ice wey o sea no puede ser más noventero si wey sale Vanilla Ice no podía ser así o más noventero wey como con pinches muñecos tipos así como los de dinosaurios como no eran pinches botargas eran como unas botargas que medio se veían así como que movían los ojos pero que traían la boca siempre abierta no estaban así bien cagados Vanilla Ice cantando Vanilla Ice esas pinches canciones wey ha sido más noventa wey no mames es eso es verdad las tortugas niñas definieron una generación no está muy cabrón wey sin duda no mames esas pizzas pizza hot yo conocí pizza hot por las tortugas se te antojaba cuando Miguel Ángel se comía sus pinches pizzas así pinche queso y como no había pizza hot acá en México ah no más si es cierto en ese entonces no había pizza hot acá entonces era así como de no mames quiero comer pizza wey que es eso si wey así de wey quiero comer esa pizza quiero una pizza hot mira fíjate no mames me diste así el flashazo así bien cabrón pues si no había wey no había como no había apenas empezaba como mcdonald's y burger boy no también pues creo que en ese todavía había si no como se llama burger boy como bien dices wey el burger boy a mí me encantaba burger boy a mí también no sé como que todo así como que la atmósfera del local estaba hecho como con ladrillos como si fuera una como una cabaña un cabin pero esos que son como con ladrillos como paparrilladas no mames así ya vamos a burger boy y tenía su rocola wey con la rocola su rocola wey era chido ambiente wey que pedo con el viaje que nos estamos aventando hay que hacer un episodio así de los 80's 90's wey no mames la chofas no va a poder opinar ya es millennial es de los hostiles es de los miles la chofas nació ayer no pero si así es este rio yak pues si habían chingos de juegos de las tortugas ninja y si nos quedamos mucho con esas ganas y creo que sigue con la bronca que traía con las chofas después en el comentario pero ya no la voy a leer porque me da hueva eso ya si se quieren bronquear con las chofas ya se bronquean después ahí en los comentarios no hay pedo no pero es que siguen así de que no que yo no defiendo ya rio yak y chofas ya miren abrazos no balazos como diría lo que necesitan oír allá el presidente este el putin abrazos no vale ya bájale de huevos no ese wey si está bien pinche loco pero no vamos a ponernos políticos ya este pero si que chingue su madre este el putin eee hagas así rápido wey porque es una noticia que se me hizo curiosa wey ya sabes que pasa algo global como la pandemia wey y la pandemia pues se supone que empezó en china no y ya ves que que causó eso pues como que un odio o una repulsión a los asiáticos no en eeuu ya ves que había broncas no así de que de repente se madreaban a un wey que se veía asiático no nada más por eso wey pinches pendejos pinche pendejada pues ahora lo que está pasando es que con todo esto que está pasando entre rusia y ucrania este incluso acá en japón hay una tienda que se dedicaba a vender cosas rusas es una tienda especialista en cosas rusas no y entre sus cosas había chocolate de marca de este wey del presidente o del dictador no y asi era el chocolate de este wey y asi lo vendias y con su cara asi no o hasta vendian calendarios de ese wey montado en un oso wey no era como normal antes de que se volviera loco wey no este y ahorita este ya pues si ha habido como cierto tipo de vandalismos a la tienda wey no no mames que les tronaron su osea tambien la comparacion de vandalismo en japón y vandalismo en cualquier otro lado del mundo pues no es lo mismo wey que tu piensas vandalismo y dices no mames les quebraron los vidrios les robaron las cosas les quemaron el algo aqui les pintaron un pito wey si les escupieron en la entrada le rompieron su kanban kanban es como el como una wey se me olvidó el español wey como un anuncio que ponen en la entrada donde dicen lo que están vendiendo ese día o las promociones ese se los rompieron y lo patearon por ahí ah no mames pinche vandalismo pero pues es lo que no se ve normalmente es algo que no se ve y pues está empezando ese tipo de sentimiento incluso acá en japón no se como será que pendejada no se si será en México o en Estados Unidos si lo creo que puede pasar eso en México no se a veces a veces nos vale madre todo lleva 40 años así Estados Unidos exactamente pero bueno viste el meme está medio culero pero está bueno cual wey supiste lo que pasó en México con un partido del Querétaro ah no mames pinches bárbaros wey pinches si si supiste ah wey ah bueno en el meme sale eh cuando se llama este wey Lodomir Sanensky el presidente de Italia así es el único que queremos de México es que nos manden la pausa del Querétaro jajajajajajajajajajajajajaja pinche pinche México wey me dio mucha risa no están de México o sea está culero pero está está muy cagado yo me dio mucha risa wey me dio mucha risa pues si está culero Es lo que dices, es como culero, pero a la vez es así como decir, ese es el humor mexicano, güey, que te ríes. Es el humor mexicano, güey. De tus mismas tragedias te ríes, güey. Sí, güey, o sea, pinche meme así, Celensky así, ya sabes que te han dado conferencias en la ONU. No mames, güey. Lo único que quiero de México es la porra de... Es la porra de estos güeyes, no mames. Güey, qué pena eso, ¿no? La neta. Qué pena y qué culero que haya pasado eso, pero pues sí, está cagado. El meme está cagado, ¿no? El meme está cagado. No, eso sí está muy pinche, no sé, ya como volver a la era de piedra, güey, está muy cabrón eso. Qué pinche estroglórdito. Cabrón, güey. Pero bueno, este... ¿Y ya eso fue el último? Pues sí, eso fue todo, ahora sí como que no hubo comentarios, ¿no? Entonces, por una parte me facilitaron a mí la chamba, güey, porque no más tengo que... No, no, ni chamba, güey, ¿no? Pero tuve que leer tres nomás, ¿no? El día de hoy. O sea, la chufa le tocará el siguiente, que serán diez comentarios, ¿no? Esperemos que... ¡No huevo! Pero bueno. Y pues básicamente eso fue todo por hoy, ¿no? Por los comentarios. ¡Ah, cómo! Por los comentarios, ¿no? Pero hoy, este, pues queríamos hablar de los lanzamientos, ¿no? Porque este mes está como muy ocupado, ¿no? ¿Cómo qué opinas, Rolás? Como que si hay un chingo de juegos que están saliendo este mes. Sí, güey, sí, qué pedo. O sea, si neta, los que se dedican a hacer las reseñas y todo este pedo, güey. No mames, este mes sí han de estar en chinguísima, güey. Están en chinguísima, ¿no? Este mes sí han de haber necesitado horas extras, pero güey. Porque estábamos viendo... Ahora sí que croncharon a los medios. Pero imagínate, a unos güeyes que les guste jugar y que les llegan las copias esas de evaluación. Puta, qué chido, güey. No mames, sí. ¿No? Te pagan por jugar, básicamente, güey. ¿No? Aunque muchos dicen que pues también está medio culero, güey. Porque como es trabajo y lo agresas de terminar a huevo. Que pues ni los disfrutas, güey. Que es lo que luego nos contaba Las Chofas, ¿no? Que también luego le tocaba en su previa experiencia, ¿no? Le tocaba así de que... Pues ahora te toca la reseña de este juego que está bien culero, güey. Que está bien culero, güey. Sí, así te saliste rifada, ¿no? Y te sacaste al tigre, güey. Entonces vas, güey. No, madre. Sí, creo que eso está... O sea, creo que también eso le quita un poco de magia, ¿no, güey? No hay como disfrutar tu juego, güey. Jugarlo a tu ritmo. Tienes toda la razón, güey. En cuanto se vuelve las cosas... En cuanto se vuelve un trabajo, todos valen madres, güey. Sí, todos valen madres. Yo capitalismo. Vale madres, sí, güey. Entonces sí, estuvo pues bastante... O está. Todavía no acaba marzo, ¿no? Está bastante ocupado este pinche mes. Está cargado, güey. Así, cabrón, güey. Parece que todos dijeron, vamos a sacar las cosas en marzo, güey. ¿Por qué, güey? Ándale. ¿Por qué no? A mí se me imagina que es como cierre de fiscal year o algo así, ¿no? O como que hay algo, ¿no? Ah, claro, güey. Pues es eso, cabrón. Por supuesto. Es el cierre de fiscal year. Pues yo creo que querían estar con buenos números acá, ¿no? Claro. ¿Quién sabe? Tienen que cumplir los compromisos del año. Exacto, ¿no? Seguro. Esa fue la razón, ¿no? Tienes toda la razón. Es eso. Uno ya hablando acá como si fuera acá. Sí, seguro fue el fiscal year. Porque si tú ves los movimientos macroeconómicos. Yo me dices, ay, no mames, güey. No mames. No, pero si nadie pensaba. Podría ser eso. Entonces estábamos leyendo hace rato una lista y dijimos, sí, güey. No mames, güey. Son un chingo de juegos. Entonces, ¿por qué no hablamos de eso, güey? O sea, si al final no los vamos a poder ni jugar, güey. Pues al menos vamos a hablar de ellos, güey. ¿No? Entonces sí vimos la lista y como que vamos a hablar de los que más nos llaman la atención. Y vamos a darles nuestros comentarios. Y también ustedes después ahí nos comentan, ¿no? ¿Cuál están esperando más o si ya se...? Y ahí comenten mucho. Si ya están probando uno acá en marzo y ya están con el Extraños en el Paraíso o con el Elden Ring, güey, o lo que sea. Pues también cuéntenos, ¿no? O la Estrategia Triangular. Estrategia Triangular, güey. No mames. ¿Qué tú dices? ¿Que ya o qué? ¿Cuándo? Ya me llega, creo que esta semana o algo así. No mames, güey. Ya, ya está próximo, güey. No mames, güey. Va a estar al... Ya, lo quiero jugar, cabrón. Vamos a empezar con ese, güey. Vamos a empezar con Triangle Strategy. Cámara. Cámara. No, no mames, güey. Creo que lo ha recibido muy bien, ¿no? Ha tenido una recepción así bien cabrona. O sea, este juego salió el 4 de marzo. O sea, ya salió. Pero ha tenido muy buena recepción. La crítica lo ha dicho, güey. O sea, es como un regreso a esos juegos tácticos que tantos nos gustaban. Con el estilo de los Octopath. Que está padre, que está bonito. Pero aparte tiene una historia como envolvente, ¿no? Tipo Game of Thrones. Ajá. Yo creo que en este sí colaboró George R.R. Martin y no en Elden Ring. Creo que veo más de Game of Thrones en este que en el Elden. La neta. En el Elden nada más que te mueres a cada rato, ¿no? Y como en Game of Thrones todo el mundo se muere a cada rato, ¿no? Igual. Pero fuera de eso, güey. Pues no, ¿no? Y tú que jugaste el demo, ¿no? En el Triángulo de Estrategia. Y nos decías que... Sí, güey. El segundo demo ya no lo quise jugar. Porque como ya lo había comprado, dije... A esperarse, güey. Sí, mejor no espero. Pero ya sí lo jugué. Y jugué el demo. Las tres historias las jugué, güey. Oye, pero dices que sí cambia mucho. Que si dices... ¿Sabes qué? Pues... No sé. Ataquemos esto, güey. O no, no ataquemos a esto. Sí, sí cambia. Inclusive cambia los personajes que se te... Eso está cabrón, güey. Sí, güey. O sea, el valor de jugabilidad va a estar cabrón. Ya me vi jugándolo tres veces. No, mami. Sí te creo, güey. ¿Sabes? A mí lo único que no me gusta de ese tipo de juegos, que son como de decisión, es que hay veces que tú quieres tener el party perfecto o el party que tú quieres. Y si quieres hacer eso en la primera sentada, tienes que ver una pinche guía, ¿no? Y al ver una... Sí, no. Al ver una guía le quita. La primera sentada tienes que ver una guía. Sí. Sí. Si ya ves una guía y dices, tienes que contestarle en la segunda opción, güey. Y cuando te pregunte por esto, le tienes que decir que chingue su madre, güey. Y si le dices que chingue su madre, después te dices esto, güey. Y ya se une a tu party, güey. Güey. No mames. Ahí sí ya le quita el chiste, güey. Un poco el encanto, sí, güey. Sí, sí. Entonces, esos juegos no... No, y este juego, güey, por lo que vi... O sea, cuando jugué el demo, algo que me encantó, güey, es que como que siento que hicieron pequeños detalles. Ahora sí que cuando hay cuidado en el detalle, cómo funcionan las cosas, güey. Claro. Y una de las cosas que hicieron estos güeyes, que me gustó un chingo, es que... Y se ve que va a estar cabrón el juego en términos de narrativa. Se ve que van a tener pinche mil personajes. Sí, cabrón. Respondiendo una cosa, te pone un cabrón, y respondiendo una cosa, te pone otro cabrón. Y solamente en el trailer, o sea, yo creo que como... No te exagero, güey. Yo creo que como 20 personajes, güey. Algo que me encantó, güey, es de que cuando estás en el menú y pones a un personaje y pones a su cuenta como un profile del personaje, güey, te pone todo el pedo de qué... Con quién empatiza, de qué casa es, toda su historia, hasta dónde va su historia. Entonces, güey, qué chingón, porque de repente en los RPGs... O sea, te pierdes, güey. Claro. De repente hay un personaje que tiene poca interacción. Y así, ay, güey, este güey, ¿qué pedo? Este güey, ¿dónde venía? Este güey, ¿por qué está en mi party, güey? ¿Por qué está en mi party, güey? ¿Cuándo recogió a este cabrón, güey? ¿Cuándo recogió a este cabrón? Y entonces, lo chido, güey, o sea, veo detalles muy chidos de esto, güey. Como el nivel de esta balanza de decisiones, güey, y que dependiendo también de la investigación que haces en el pueblo, puedes influir en la decisión de los NPCs. ¿Cómo se llama? Sí. No, no. Non-playable character. Non-playable character. Ajá. O sea, los NPCs, güey, este, puedes, puedes influir en su, en sus decisiones en función de lo que investigaste en el pueblo, güey. Entonces, tiene como mecánicas bien chidas en términos de narrativa, güey. O sea, además del juego, el juego, o sea, me refiero a ya el gameplay como tal. En términos de narrativa, tiene, tiene cosas chingonas, güey. O sea, tiene nuevas cosas que parecen muy creativas y muy... Sí, pues sí, es como decíamos al principio, esto se ve más Game of Thrones que el otro, güey. O sea, hay algo que, por ejemplo, juegos que no eran como, que no se dedicaban tanto a darle este detalle, por ejemplo, y este también ya va a salir pronto, otra vez, el Chrono Cross, ¿no? Creo que sea la siguiente semana. El Chrono Cross, ahí podías reclutar a un chingo de personajes, güey. A un chingo, güey. Pero ahí no le daban el detalle, güey. Sí podías reclutar que a un perro, güey. ¿Y por qué tengo a un perro de team member, no? Y así, ¿dónde lo recluté, güey? O reclutabas a, no sé, güey, otra cosa, un extraterrestre. O sea, no tenían como sentido a veces, güey, ¿no? Y en este, lo que dices, está súper interesante, güey. Porque quiere decir que reclutes a quien reclutes, tiene su lore y tiene su historia y tiene su razón de ser y de estar ahí. Eso está muy chido. Así es, güey. Inclusive, las decisiones, ya ves que es con una más moralina, una más, este, como práctica. Y la de... Y la otra es un poco más sentimental, güey. Entonces, dependiendo de esas decisiones que tomas, es el tipo de personaje. Entonces, si tú te... Me acuerdo que si tomé... Bueno, yo me fui por los tres caminos, güey. Y si tomabas, por ejemplo, creo que era, en su momento era la... Como la sentimental, güey. Ajá. Se te unía, si no mal recuerdo, como una chamana, güey. No mames. Ajá. Entonces, o sea, inclusive el tipo de personaje que se te unía era acuerdo a tu tipo de decisión. Si habías tomado la decisión pragmática, creo que se te unía un caballero ahí medio... Ajá. Ajá. O un tanque. No mames. Pero, güey, está bien interesante. Ya lo quiero jugar, güey. Ya. Ya, ya mero, güey. Ya, mero. Y ya. ¿Tú te lo diste, güey? Yo me estoy esperando, güey. Ahorita por... O sea, hay más gastos últimamente, ¿no? Entonces, estoy ahorrando también. Entonces, ahorita que te meten tus gastos ya te lo darás. Sí. Y hasta que te... Acabe el Elden Ring, la neta. El Elden Ring, sí es... Ah, güey. Que ya salió un cabrón que lo acabó que en 30 minutos, una madre así. Pero son de esos güeyes que se dedican así a buscar que los bugs, güey, y la chingada. De los speedrunners, ¿no? Son un speedrunner. Que está bien, güey. O sea, disfrutan el juego a su manera, ¿no? Y les gusta, güey. Claro. Pero, pues, ¿de qué te sirve encontrarle que lo acabas en 30 minutos? Es como... No sé. Es como descubrir que te puedes subir al Monte Everest en 20 minutos, güey. No sé. O sea, ¿qué tiene de chiste, güey? O sea... Eh, pues, cada quien. Cada quien, ¿no? A lo mejor disfrutarán o lo comparan, ¿no? Entre sus brothers y speedrunneros, ¿no? Pues, está chido, güey. Pero... Sí, yo no me voy a tardar. Tú te lo estás chiquiteando, cabrón. Sí, güey. Y es que es... Es Breath of the Wild, como les había dicho la vez pasada, güey. Es Breath of the Wild, pero... Hay peligro en todas las esquinas, güey. En cualquier momento. En todos lados. Es decir, trust nobody, güey. Sí, literal, güey. Ah, eso se oye chido, güey. Sí, se me antoja. Está muy bueno, güey. A ti te va a encantar, güey. Sí, se me antoja. Y, pues, si quieres, nos saltamos entonces un poco al comentario de Elden Ring. Órale, güey. Sí, pues, si les traigo más updates de Elden Ring. Ese juego también salió este mes. O ya salió desde febrero. No mames, ya salió desde febrero. Espérenme, espérenme. Que sí puede ser, ¿eh? Que ya salió desde febrero. Sí, febrero 25. Igual lo contamos en marzo. No vale más. Casi en marzo. Yo lo compré en marzo. Es marzo, güey. ¿No? Es marzo. Este. No mames, güey. No mames. Ha estado teniendo una recepción súper cabrona. ¿No? No nada más entre la crítica. Que le están dando así pinches números casi perfectos. Scores perfectos. Pero entre los jugadores, güey. Los jugadores han tenido muy buena recepción. No sé cuántos millones de copias ya vendió. Bien cabrón. O sea, está cabrón. Pinche juego. Ah, qué bueno. Y viene como... O sea, es uno de esos juegos que aparece... Aparece cada tanto de tiempo, ¿no? Cada año. Cada ciertos años. Sale un juego de este estilo que como que viene de madrazo y cambia la... La manera de hacer juegos, güey. Así de cabrón, güey. O sea, ¿tú crees que sea el impacto que tuvo Breath of the Wild? Sí, claro, güey. O sea, Breath of the Wild es culpable de que ahorita los open worlds estén por todos lados, güey. ¿No? ¿Cuántos clones de Breath of the Wild no trataron de salir? Ah, no mames. Los que me digas. Y uno que es muy popular y que salió de ahí. Y que ahorita es multimillonario es el de Genshin Impact, ¿no? Ese fue un pinche clon de Breath of the Wild, güey, ¿no? Sí, claro. O sea, lo que voy es que este es el siguiente, güey. Elden Ring es como que el siguiente paso. Que aunque es open world también, sí trae un chingo de propuestas distintas, güey. ¿No? Y todo eso como que siento que se va a volver el parteaguas. Para que ahora de aquí a los siguientes, no sé, 3, 4, 5 años, las compañías van a empezar a sacar juegos así de ese estilo. Open world, que estén así súper difíciles y que tengan como un poquito más atmosféricos, ¿no? Que te envuelvas un poquito más en el juego y que tengas que ser un poco más serio con el juego, en la jugabilidad. O sea, siento que eso va a ser como que la constante en estos próximos años. Así de cabrón está ese juego. Entonces. Y ya se nota. Sí, se me antoja un chingo, güey. Sí, te lo recomiendo si lo puedes conseguir. Incluso está en PC, pero bueno, ya ves que en PC estaba la gente quejándose de que estaba medio bugueado, ¿no? Porque pues estos güeyes de From Software, pues son principalmente de PlayStation, ¿no? Hacen sus juegos en PlayStation y después lo portean a otros lados, ¿no? El caso es que se nota que está haciendo tanto ruido que ya ha habido comentarios, tanto positivos como negativos, gente de la industria, güey, ¿no? O sea, desarrolladores o diseñadores o lo que sea, ¿no? O de otros, güey, de competidores, güey, ¿no? Y unos de los más recientes comentarios han sido de los de... ¿Cómo se llaman estos güeyes? Los que hacen lo de ese de Forbidden West, el Horizon, Horizon Forbidden West. Esos ya echaron un comentario también medio culero. Ah, en término culero, güey. Sí, en término culero. Y otros de Ubisoft. Ubisoft ya también. Ah, mi pinche de Ubisoft, güey. Entonces, básicamente... Pues sí, lo que están diciendo, la principal queja de estos güeyes, o al menos de la de Ubisoft, por ejemplo, es que como que no le dedicaron tiempo al UI, UX, que es al User Interaction, User Experience, ¿no? O al HUD. HUD lo que significa son los menús que tú ves en pantalla, ¿no? Como para organizar los ítems, güey, o para equipar armadura a tu personaje, güey. O nada más para ver el health, cuánta energía te falta o cuánto mana tienes. O a lo mejor un mapita. Todo ese tipo de elementos que te ayudan a ti como jugador a ubicarte, güey. O como que a... Hacer tu administración de ítems o lo que sea. Eso es el HUD. Eso es el UI, UX, ¿no? En un juego. Entonces, la queja principal de estos güeyes de Ubisoft es que... No mames, güey. En Elden Ring se ve que no le dedicaron nada de tiempo a su HUD. Es así de... Qué comentario más tóxico y más pendejo, güey. Y eso viniendo de un desarrollador no mames, güey. De Boogisoft. De Boogisoft, güey. O sea... Así, güey, échale ganas a tu cuba. Exacto, güey. En vez de estar criticando a HUDs, güey. Fíjate primero en tus mierdas, ¿no? También. O sea, sí se notó... Fíjate que yo estaba... Como... Yo estaba muy ansioso por... Por... ¿Tengan lo estar allí? Ajá. Nunca terminé el Mario & Rabbids, güey. Entonces he estado jugando el Mario & Rabbids. Ok. Y se me buggeó, güey. No mames. Se me buggeó. Sí, güey. Hasta ese se me buggeó y siento que Nintendo es un poco más cuidadoso. Sí, es más estricto. ¿Qué dicen, güey? Hasta el Mario & Rabbids se buggea. Exacto, güey. O sea... Y lo más cagado de todo eso es que alguien... En Reddit o en Twitter, no me acuerdo. Sacó una... Un meme ya. Y puso así de... Si Ubisoft... Si Ubisoft hubiera hecho Elden Ring. Y te ponen una foto así de Elden Ring. Y le sobrepusieron el HUD que pone Ubisoft en todos sus pinches juegos, ¿no? Así de... Un mapa aquí y una flecha que te indica ir hacia adelante. Aprieta A para saltar, güey. O sea... Chingo de mapas, güey. O sea... Te reducen así a esto, güey. Esto es en realidad lo que puedes... Sí. Lo que puedes ver. Lo que puedes ver y jugar. Y todo lo demás es... Tu espectro de juego. Menú, güey. Información y tutoriales, güey. Y brújulas y mapas, güey. Y ya conseguiste 20 de 30 banderas, güey. O sea, sin inscribiros, ¿no? No manes, güey. Se los hicieron mierda, güey, con eso, güey. O sea... Sí, es verdad, güey. Güey. Critican eso porque, pues, obviamente, como les acabo de decir, este juego se ve que viene a cambiar o viene a poner un trend, güey. Va a marcar la pauta, güey. Y los que no se apeguen a esa pauta van a valer madre, güey. Entonces... ¿Y qué comentario pusieron los de Horizon, güey? Los de Horizon era más queja en cuanto a optimización para PC. Ah, güey. Algo así. Pueden tener razón. Ajá, sí, que... Pues sí, güey. O sea, no está optimizado para PC, ¿no? Ya. Pero lo que ves es que se tomaron como muy negativos y fue así de, güey, o sea... Y más el de Ubisoft. Pues, ¿para qué dices esas madres, güey? O sea, no mames. ¿No? En vez de decir, güey... Bueno, pues, como bien decía Churchill, güey. Si en tu vida no tienes enemigos, quiere decir que no hiciste nada bien. Exacto. Exacto, güey. ¿No? Y... Pues sí le está... Creo que les está moviendo el tapete a estos güeyes, ¿no? Porque imagínate tú que trabajas en Ubisoft y te dicen, tienes que hacer un HUD así, bien cabrón. Y el juego que seguramente va a ser juego del año, tiene un HUD súper minimalista, güey. Pues sí te suda el... Claro, te forza varias cosas, güey. Está cabrón, güey. Es así como de, güey, o sea, lo que hemos estado haciendo, pues, ya va a valer madre, güey. ¿No? Sí, claro. Es que, ¿sabes qué, güey? Yo siento que como que la industria se está partiendo en dos grandes nichos, o dos grandes grupos. Ajá. ¿Cuáles? Los clavadones como nosotros, o a lo mejor no tan clavados, pero que sí ya tenemos años de... De jugar. De jugar, güey. Que como que ya no necesitan decirnos tantas cosas, güey. Ya necesitan explicarnos tantas madres. Entonces, aprecias este pedo minimalista, güey. Porque, pues, es este... Venga y... Rífate, cabrón. Tú ya sabes. Llevas 30 años de entrenamiento, güey. Entonces, órale, ya. Sí. Sí, exacto. Tienes que hacer. Y el otro grupo, que son los muy jóvenes, güey. Que más bien ellos, este tipo de juegos, les vale ver. Los nuevos. Más bien son los, este... Los casuales, güey. Los formaiteros, los... Y que ya inclusive juegan en móvil, güey. O sea, ya ni siquiera juegan. Claro. Consolas, güey, cosas así. Entonces, yo siento que se está dividiendo mucho en esos dos grandes grupos. Quieren los nuevos tipos de jugadores, que ya les vayan. O sea, este tipo de juegos, ni ellos son target. Claro. Y los otros, que son los... Pero, ¿sabes? O sea, sí estoy completamente de acuerdo contigo. Pero, ¿sabes? Había... Escuché a un cabrón. A otro youtuber. Que luego escucho porque tiene buenos comentarios. Este... Decía que él tiene varios amigos. Que en su puta vida habían tocado un juego de From Software. ¿No? De estos de los Dark Souls o Soulsborne. Este... Pero que a partir del Elden Ring. Empezaron con ese, güey. Y que normalmente esos güeyes eran de Madden, güey. O de Call of Duty. O sea, eran como... Como casuales, güey. ¿No? Y que... O sea, como que la experiencia de esos güeyes ha sido muy padre. Porque no se quejan del juego. O sea, a lo mejor dicen, sí está difícil, güey. Pero, güey. Siguen pegados, güey. Siguen jugándolo, güey. Ah, qué chingado. Y... Pues esos güeyes están acostumbrados a pinches HUDs. Cabrones, güey. ¿No? Y acá no. Entonces, creo que se parece un poco al comentario que dábamos de Arcane, güey. Me voy a saltar un poquito en el tiempo a Arcane, güey. ¿Por qué Arcane pegó tan cabrón? Porque te trata como un consumidor o una audiencia inteligente, güey. ¿No? No insulta tu inteligencia. No te digiere todo, güey. No te dice, mira, este güey es el malo y los malos deben de morir, güey. Y este es el bueno y es color blanco, güey. No. Ya decíamos, ¿no? Que Arcane no te pone ese tipo de... Como... Sí, no te trata como... Como pendejo, exacto, ¿no? Este... Sabe que eres una persona inteligente, güey. Sabes que... Pues tú lo vas a agarrar. Vas a agarrar el pedo, güey. Y al descubrirlo y al entenderlo te vas a entretener más y te va a interesar más, güey, ¿no? Siento que es lo mismo, güey. O sea, sí hay dos facciones, como bien dices. Pero siento que hay la facción esta que es como más para gente que tiene experiencia. En realidad también es para gente nueva, güey. ¿No? Pero es esa facción que aún quiere tratar a los videojuegadores como gente inteligente, güey. Güey, tú no necesitas un H2D. Mira, lo vas a ocupar a lo mejor al principio, 20 minutos. Pero ya que le agarres el pedo al juego y que descubras la mecánica... Ya no necesitas más. No vas a necesitar abrir el H2D hasta... Puta, güey. O sea, no va a ser necesario, güey. ¿Para qué te lo pongo ahí? Claro. ¿No? Entonces, sí, estoy muy de acuerdo contigo. Pero sí creo que esta facción es más como... Tratar a los videojuegadores, no nada más viejos con experiencia. Sino también a los nuevos y decirles, güey, así es como se juega. O así es como se debe de jugar. Y sé que tú puedes, güey. Confiar en la inteligencia del jugador. Y no, ay, este güey que es un pendejo porque jamás ha jugado videojuegos en su vida. Le tengo que decir que, ah, se usa para saltar cada 5 segundos en la pantalla. Güey, no mames, güey. Chinda tu madre, güey. ¿No? Güey, la gente que estábamos platicando eso, me quedé pensando si Ubisoft hubiera hecho Metroid, güey. Metroid 3. Ah, no mames, güey. Te pondría... Te resaltaría en un color distinto los bloques que puedes romper, güey. Sí, güey. Y te pondría unas flechas así diciendo, aquí, dispara... Sí, aquí, cabrón. Aquí. 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 Sí. Sí, sí, es cierto, güey. Entonces está cabrón, pero fíjate que eso es lo que es un poquito de esperanza, güey. Aún hay como que desarrolladores que tienen en un buen, ¿cómo se dice? En una buena opinión a los videojugadores. Que no nos tratan como pendejos, güey. Y se agradece, güey, la neta. Y ojalá que eso sea la pauta, güey, ¿no? Que en el futuro salgan juegos así como... No sé. Para que tú, güey, agárrale, güey. Descúbrele cómo se juega el juego, güey. ¿No? Claro. Es parte de la experiencia. Entonces... Entonces te está gustando un chingo, güey. Me está gustando un chingo. Está muy chido. ¿Cómo en qué porcentaje del juego vas, güey? No, güey, no. ¿Se fue la chingada? Mira, sé que son... Son como cuatro subjefes. Y uno principal. Y ya me chingué a uno de ellos, ¿no? A uno nada más. Haz de cuenta, como las bestias estas del... Breath of the Wild. ¿Ganon? Llevo uno nada más, güey. No mames, güey. Pues sí, te falta un chingo. Me falta un chingo y ya llevo como 50 horas, güey. No te miento. Ay, puto, no, no. O sea, que te vas a echar como unas 200 horas. Yo creo que sí, güey. Y es que sí. Ah, qué chingo. O sea, es que es Breath of the Wild, güey. O sea, imagínate pinche Breath of the Wild de que vas de... Dices, ah, mira, ahí se ve un pinche castillo. Pues cámara, ahí pones tu pointer, güey. Así para que no te pierdas, güey. Y en el camino en lo que vas te encuentras otra madre, güey. Una cueva, güey. O te encuentras un jefe, güey. O te encuentras un tesoro. Entonces ahí vas, güey. Y ahí vas, güey. Igual que pinche Breath of the Wild, güey. Entonces tú pensabas que ibas a ir de A a B y terminas yéndote así como... Sí, güey. ¿No te pasaba eso con los dragones de Breath of the Wild? Sí, como no, güey. Ibas acá caminando y repite, ah, cabrón. No, mames, ¿qué es eso? Y ya lo seguías, güey. ¿Qué es eso, güey? Y ahí vas como pendejo, ¿no? Te encuentras un Lionel, güey, te partía, güey. Sí, güey, güey. O sea, queda igual, ¿no? En el Elden Ring es como si fueras a cualquier lado y hay un Lionel bien cabrón. Ya hay un Lionel ahí. Ayer, ¿no? O antier, ¿cuándo fue? Ya no me acuerdo. Cuando fue el temblor acá en Japón, recientemente, me manda el Rolas después un mensaje. Güey, ¿qué pedo? ¿Estás bien? ¿Qué todo? Yo sí, güey. No mames, pinche susto, güey. Me agarró en el jefe del Elden Ring, güey. ¡Hecho meses! Ya te imagino, güey, y todo clavón y repete. Sí, güey, estaba yo así. Porque, bueno, una de las cosas que sí están un poquito así de, no mames, From Software, no seas tan cabrón, no seas tan ojete. Es que no puedes poner pausa, güey. ¡Verga, güey! No puedes poner pausa. Entonces también es parte así de, a ver, ¿dónde te vas a ir a poner para abrir tu pinche HUD, güey? ¿No? Entonces, este... Yo ya estaba en medio de la pinche batalla con un jefe. No de los megacabrones, o sea, un pinche jefe de esos que te encuentras opcionales en el mundo. Y estaba muy pareja, güey. Y dije, no mames, güey. ¿Qué pedo, güey? Y de repente se empezó a mover la tele, güey. Y yo así. No mames. Pero bien leve. Al principio fue bien leve, ¿no? Entonces yo así de, nada, nada, pues ahorita se calma, ¿no? Ya. Ya seguí. Se calmó. Y después empezó, fum, bien cabrón, güey. Y ya estaba yo así de, no mames. Pero afortunadamente... ¿Y no te saliste, cabrón? ¿Seguiste jugando? No, porque pues acá no se acostumbra a eso. No te dicen que te salga. Ah, ya, ok. Te dicen que a lo mucho que te pongas abajo de la mesa, güey. Bueno, no te pusiste en el lugar donde tú seguiste jugando. No, pues afortunadamente justo en el momento que empezó ya cabrón, lo maté, güey. Le gané. Neta, güey. Me cagué. Le gané en ese momento. Y rápido lo que hice fue que me fui al lugar donde sé que no me van a matar. Que hay un lugar como... Y ahí me quedé. Y nomás apagué la tele y ya me fui con la señora Ken a refugiar, güey. Y ya después regresé y seguí. Oye, ¿de cuánto fue, güey, el temblor? ¿De cuánto fue? Ay, no sé, güey. Creo que es... Es que la escala es distinta, güey. No es Richter, güey. Es otra. Acá creo que fue cinco, güey. Y cinco ya es una cosa muy cabrona. Y para que se den una idea, creo que acá en esta escala de acá, siete fue el de Fukushima, güey. En dos mil... En dos mil once. Dos mil once, ¿no? Sí, creo que sí. Creo que sí. Entonces... Verga, güey. Pues estuvo duro. Sí, estuvo cabrón. El pinche jefe estuvo cabrón, güey. Te imagino, cabrón. No, no, pero afortunadamente no pasó nada y... Este... Estamos todo bien. Gracias para los que mandaron mensajes. Muchas gracias. Todo bien. No pasa nada. Normalmente... Si ustedes ven la noticia en México o en Facebook, es así de... No mames, temblores. Y de no... Normalmente es amarillismo, güey. Normalmente. Ok. Afortunadamente y normalmente es amarillismo, ¿no? Pero bueno. Y en tu caso, güey, pues ahí que te agarro con el... Te agarro en el del... No mames, güey. Ahora sí. Con el jefe, güey. No habría acabado el juego en 20 minutos, pero me chingué a un jefe en el del ring en temblor, güey. A ver. ¿Cuántos de esos, güey, pueden decir? Sí, a huevo, güey. ¿No? Esa es anécdota, sí. No es, güey. No mames, güey. No, y también no lo quería repetir, güey. Porque era una... Es que normalmente hay jefes en los que ya cuando llegas al jefe, es porque te chutaste una cueva llena de cabroncitos, güey. Entonces ya llegas madreado. Entonces, si te mata el jefe, le tienes que ir a aventar toda la cueva de cabroncitos, güey. Todo otra vez, güey. Dije, no, estos güeyes me van a volver a bajar energía. No, ahorita más o menos llegué más o menos bien. Es ahorita o nunca. Y dije, no me vas a ganar, güey. Puto, güey. Bah, güey. Sí, lo partí, güey. Lo partí, güey. Es que es eso. Mucha risa, güey. O sea, sí entiendo al güey que hizo el juego, güey. Cuando decía, pues perdón por haber hecho el juego tan difícil. La verdad es que yo lo que quería es que sintieran esa sensación de cuando como que pasan un obstáculo muy grande, güey. Y la neta sí se siente, güey, así de a huevo, güey. Sí, es que es lo que tiene ese tipo de juego. Es muy frustrante, pero ya que lo pasas bien. Sí, así de a huevo, lo logré, ¿no? Sí, la recompensa está cabrona. Y hay una cosa bien cagada, güey. Porque tienen un modo online también, ¿no? O sea, te pueden invadir o tú puedes invadir otro mundo, ¿no? Pero tiene un modo online más sencillo. Que es nada más como que pones tus mensajes en el piso. Y los puede leer cualquier otro cabrón en su juego, ¿no? Entonces algunos güeyes te ponen así de... Ay, a la izquierda está un tesoro, güey. ¿No? Y sí. O aquí hay una entrada secreta. Y sí. Pero también me falta el cabrón que pone una mentira, güey. ¿No? Te dice, ah, si saltas aquí, hay un tesoro, güey. Y ahí estás. Te matas, güey. Hay otro tipo de interacción así en línea. Que es como un charco de sangre, güey. Si tú ves un charco de sangre. Y abiertas el botón de interactuar. Te salen los últimos minutos de un cabrón que se murió ahí, güey. Y lo ves así como en color rojo. Como si fuera un holograma rojo, güey. Entonces, haz de cuenta que estaba en muchos lugares. Está el pinche mensaje que dice, aquí hay algo oculto, salta. Y ves un chingo de charcos rojos. Entonces tú dices, no, güey, aquí algo pasó. Y ves uno y ves así a un cabrón acá saltando al análogo. Por un puro pendejo, siendo caso. Sí, güey. Está bien cagado eso porque sabes inmediatamente. Dices, aquí algo pasó, güey. Aquí algo pasó, cabrón. Qué cagado, güey. Está chido eso. Está muy cagado eso. Entonces, recomendadísimo. Recomendadísimo, güey. Super recomendadísimo. Viene a cambiar los juegos que van a salir en los próximos años. Van a ver cuántos no van a ser clones de Elden Ring en este año, en el siguiente. Los años que vendrán hasta que salga otro juego así, cabrón. Y ya vimos algunos, ¿no? Por ejemplo, el de... ¿Cuál nos aventamos de la lista? Por ejemplo... Ah, pues ese que ya estábamos más o menos hablando en el State of Play. El de Extraños del Paraíso. Ese de Final Fantasy Origin. También tiene chingo de influencias de Elden Ring, güey. De juegos de From Software. El modo de juego, la exploración, es muy de estilo de From Software. Y que tienes... Cuando peleas, aunque es un poquito más action RPG, pero sí está como... ¿Cómo sé decirlo? Es más exigente y es más difícil, güey. O sea, aquí si te matan, te matan, güey. Y hay consecuencias, güey. ¿No? No hay de que el Phoenix Down y ya reviví, güey. O se murió un güey de mi parte y no. Aquí sí te regresan, güey. Que es como en el Elden Ring, güey. O sea, la mecánica de hacer como que esos... Esos jefes súper difíciles, güey. Está en este pinche juego. En el Stranger of Paradise también. También. Sí. Pues también es un poco como lo que hizo Hollow Knight, ¿no? Hollow Knight. En ese tú sabes más que yo. ¿En qué sentido lo dices? ¿Los jefes también? Sí, pues... O sea, sí, por ejemplo, el Coliseo ese. Te conté que estaba bien cabrón. O sea, te regresaban, sí, a un lugar. Pero había partes donde te regresaban a ciertos jefes. Y si morías ahí en un pinche lugar bien peligroso, pues si quieres regresar por todo. Porque pues te quitaban... Ah, sí. Entonces, Ferita, te quitaban... Pues sí, igual. O sea, te quitaban muchas cosas. Y si quieres regresar... Si quieres recuperar eso, pues tienes que regresar a ese lugar. Qué hueva. Para recoger tu alma, güey. No mames. Eso es igual, eso lo empezó los Dark Souls, Demon Souls, güey. Sí. De que si te matan tienes que regresar a ese mismo lugar para recuperar lo que dejaste. Hay un chingo de... Para recuperar lo que dejaste. Sí. Pues sí. Y este de Extraños del Paraíso, qué bueno que jugué el demo más. Porque ya después ya no me gustó, güey. Pero qué es lo que está culero, güey. Qué bueno que te deseo, ¿no? El diseño de niveles, güey. O sea... Lo que les decía la vez pasada... Jugué nada más al principio cuando te ponen como un tutorial con las batallas. Entonces la batalla como tal está súper chida, güey. La neta está muy bien hecho el sistema de batalla. Pero ya que juegas en un nivel real, sí está bien, cabrón, güey. O sea, es así de, güey, no mames. Siento que el diseño está muy mal. Comparado con un juego como Elden Ring, sí es así como de... Ay, qué hueva tener que explorar esta cueva. No sé si me explico. Sí, sí. Si el juego tiene buen diseño de nivel, el simple hecho de explorarlo te va a gustar, güey. En este no. No está interesante. No sé por qué. Creo que está como muy plano o muy lineal, muy limitado o muy repetitivo. Es algo de eso. Y lo padre es que hay peleas a cada rato, ¿no? Entonces lo padre es que estás haciendo las peleas y que vas sacando más experiencia y que vas subiendo tus jobs, ¿no? Lo que puedes cambiarte a mago, que puedes cambiarte a swordman o a peleador así con puños, güey. Eso está súper chingón, güey. Pero explorar como tal el nivel sí se me hizo así de mega hueva, güey. Sí fue así de no. Pero ¿por qué, güey? O sea, no hay nada. Es muy pasivo. No pasa nada. O sea, ya me dijiste que es repetitivo. Es repetitivo y lo único que le quita el aburrimiento es la pelea. O sea, si encuentras a un güey, hasta corres así. Gracias, güey. No. Eso está vacío, güey. Se siente muerto, güey. No sé cómo decirlo. Ese es un nivel muerto. Como que no. No sé. No es interesante explorarlo. Y eso es una grave falla, güey. Cualquier juego. Sí, güey. Eso está... Mira, fíjate que el juego tenía muchísimo potencial. O sea, a mí sí me llamó mucho la atención, la neta. Mucho, mucho. Y sí lo quería jugar bien. Pero después de ver el demo, güey. Fue así de, güey. Si todos los niveles van a ser así. Ya no te lo vas a dar, güey. No. Me va a dar más como hueva. O sea, lo único que me va a motivar va a ser la pelea. Sí, te entiendo, güey. Pues ¿para qué, güey? Sí, güey. No, eso sí está de la veía. Sí. Y pues ni modo, güey. Y sí, decían que la historia estaba chida y todo. Bueno, algunos. Otros güeyes dicen que está muy obvia. Y otros güeyes decían que está muy pinche fumada y no entendible. Pero me puse a leer cómo era la historia del 1 porque ya no me acordaba. Y si jugaste el 1, pues básicamente ya te spoileaste todo, güey. ¿Por qué es eso? O sea... Pues no, güey. No suena como algo que... No. Mira, ya se os voy a spoilear, ¿no? Mejor no. ¿Qué tal? Que sí hay güeyes que se lo quieren comprar. Sí, no sé, güeyes. Mejor sí, juéguenlo y... Pues chequen el demo antes de hacer una decisión, ¿no? De gastar su dinero. O a lo mejor cómprenlo cuando esté en rebaja. Esto también es la otra, ¿no? Igual en... Es que también, como estamos diciendo esto, que salieron ya un chingo de juegos. Pues tampoco me puedo dar el lujo de comprar un juego ahorita que me va... Sí, güey. Pues que no te va a gustar. No, güey. Sí, no tiene caso. Tiene tantas opciones chidas, güey. Exacto, ¿no? Entonces mejor esperarse o cuando haya un mes medio muerto o que esté en rebaja o lo que sea. Pues ahí sí. A ver, pues este pinche juego de Stranger of Paradise ahora sí lo agarro bien, güey. A ver qué pedo. Capaz que me gusta, ¿no? Sí. Después, ¿no? La versión fina. No lo sé. Pero, pues sí. Ahí está el otro, ¿no? Y como se nos está acabando, tío. Vamos a aventar más rápido los otros, ¿no, MyFren? ¿O cómo ves? Yo el que le tengo ganas, güey. Ajá. Es Gran Turismo, güey. Gran Turismo 7. Salió el marzo 4. Sí, güey. Yo jugué, la verdad es que yo no jugué mucho Gran Turismo, güey, creo que dos nada más. Creo que fue el 2 y el 3, creo. Y a mí me encantaron los de Gran Turismo, güey. Me encantaron. Y tuve la oportunidad, güey, de conocer a una persona que trabajaba con... ¿Cómo se fue el director, güey? Ay, no sé, güey. ¿Yoshida? Pues igual. No, no me acuerdo, o sea, pero ese, güey. Ajá. Que trabajaba directamente con ese carro. Ok. Y me contaba las experiencias de cómo hacía toda la chamba, güey. Güey, como buen japonés, es un pinche apasionado, pero mamón, güey. De los coches. De el automotor, güey. O sea, dice que es una mamada, güey. O sea, que es así impresionante. Me contaba que, por ejemplo, una cosa que tenía que hacer era traducir los pinches manuales de los coches, güey. Entonces, necesitaba un güey que fuera, pues, este... Que supiera. Sí, güey, para que le tradujera en japonés los manuales que llegaban en inglés o en alemán o en francés, o así, para poderlos traducir en japonés. Y que el güey se leía todos los putos manuales de todos los coches. Y está con gusto, ¿no? Seguramente. Sí, güey. O sea, con pasión, güey. Y que al principio, güey, pues solamente él tenía que pedirle chance a las marcas, güey, para tomar fotos. Y que ya en cierto punto, cuando el juego empezó a tener como éxito, ya las marcas le mandaban los coches o él pedía que más bien le dieran chance de ir a la planta de producción, güey, con todo su equipo. Entonces, el güey literal escaneaba cada puto centímetro del coche. No mames. Y el güey se metía y investigaba. No mames, qué chido. Que es un güey obsesivo con el coche, güey. Así que, o sea, que verlo trabajar era apasionante, güey, por su pasión con... O sea, verlo tan apasionado, te apasionaba a ti, güey. No mames, güey. De ver al cabrón trabajando con ese pedo. Y a mí, la neta es de que de los... Digo, Mario Kart es muy distinto, ¿no? Claro. Porque pues es muy party. Pero juegos de manejo, güey, el que he disfrutado más es Gran Turismo. Ya. De todos, güey. Entonces, dejé de jugar mucho la saga porque tampoco es mucho mi tipo de juegos. Tampoco es que se yo ultra fan. Se volvió super simulación, ¿no? Ajá, de la simulación de manejo, la verdad es que tampoco. Ya. Es que me gustó mucho. Pero este se me antoja un chingo, cabrón. Sí, ya. O sea, vi... No mames. Vi el... He visto los reviews y vi el video de presentación y la habla. Y dicen... O sea, lo que me tiene así como con ganas de comprarlo, güey. Es que dicen que regresó mucho al que yo jugué, güey. Al 2. Que me encantaba, al 2. Entonces dicen que regresó mucho a ese. Entonces se me antoja un chingo. Ya. No, no mames, güey. Ya es como... Ya ahorita con las gráficas de hoy, güey. Ya es como si estuvieras manejando afuera, güey. O sea, ya está bien real. Sí, güey. Es una mamá. Yo creo que ya se ve mejor que en la vida real, güey. Ya está bien cabrón, güey. Seguro, güey. Seguro hay paisajes que puedes tomar mejor que en la vida real. Muy bien, muy bien. Pues ese también ya. Para PlayStation 4 y PlayStation 5, marzo 4. Ese también. Ese se me antoja. Y pues Ghostwire, ¿no, güey? Ghostwire, güey. Puta, güey. La vez pasada les decía que estaba... No mames. Se ve muy chingo. Oye, güey. ¿Hay un demo? No hay demo, güey. ¿Sacan un demo? No, lo que pasó es que... Ya ves que sacan como versiones estas de reseña para los de prensa y eso, güey. Para las... Y ahí se filmó. Porque he visto varios videos, pero no los he querido, güey. Sí, hay muchos juegos de... Muchos videos de gameplay, ya. Pero es más bien estos de prensa, güey. Sí se ve muy bueno. Este... Y ese sí... Yo creo que sí me lo compro ahora que ahorre. O que acabe el Elden Ring. Ese sí me lo pienso comprar. ¿Por qué? Porque me gustan ese tipo de juegos así como con folclore japonés. Es de fantasmas, ¿no? Y me gusta que no sea un típico first-person shooter. Que es como un first-person adventure, ¿no? Como el Metroid Prime, ¿no? Y tiene muchos poderes tipo Bioshock. Que eso también me llama mucho la atención. O sea, no es una pistola, güey. En realidad es ese güey haciendo como magia. Se me toco un chingo, güey. Se ve muy bueno, ¿no? Desde que lo vi, güey. Se me toco un chingo. Sí se ve muy bueno ese. Y ese ya... Marzo 25 es la siguiente semana. Exactamente. Ah, pues ya, güey. En una semana sale. En una semana sale. Y ese que les decíamos de Stranger of Paradise sale el 18 de marzo. Que debe estar ya para cuando este video ustedes lo estén viendo seguro ya está afuera. Entonces también ya lo pueden adquirir. Y el... No, el Forza. Iba a decir Forza, ¿no? El competidor. El Gran Turismo ya salió también. Marzo 4. Ya salió, sí. ¿Algún otro? También estoy viendo aquí la lista que mandaste, güey. Solamente, pues, mención rápida porque ya lo he comentado. Sí, sí, sí. Mario Kart, güey. El Mario Kart. Ya a fin... Mañana, ¿no? Bueno, ¿cuándo? También sale el mismo que... 18. 18 de marzo. Pues sí, ya cuando vean el video, chavos, chavas, ya va a estar este... Los nuevos cursos. Ya va a estar este... Varios. Esto chingón. Después de cuántos años que salió y ese... Este DLC ya... ¿No? Está cabrón eso, ¿no? Sí, güey. Está chido. Este... Tiny Tina es la verdad que... Terminó por raptarme, güey. De tanto que lo... Chingada. Nos lo fumaron, ¿no? En todos lados. Sí, güey. La neta ya... Sí. Huevo. Y Kirby no se me antoja ni más. Kirby. Ese también sale ya el 25 de marzo. 25 de marzo. Ese... También hay un demo, güey. Ya lo bajé. No lo he probado. Prueben el... Ah, ¿el demo? Ahí, demo. Pruebenlo. Ah, lo voy a bajar. Dicen que no está tan mal, ¿eh? No sé, güey. Igual no lo bajo. ¿Quién sabe? Siempre me ha dado huevo aquí. Bájalo y luego lo borras, güey. Es muy bueno. Dicen que está bueno también. O sea, también es Open World, güey. Para variar, ¿no? Pero escuché que no es Open World, güey. En realidad, ¿no? Ajá. Escuché en un review que más bien... La presentación parecía un Open World. Pero que no, güey. Que es un túnel. Ok. Es un punto A, B y en tercera dimensión. Básicamente. Pero para nada es un Open World. Ah, pues no. Entonces no es Open World. Pero pues igual. Pero pues dice, ¿no? Prueben el demo, ¿no? Jugarlo uno. Y el último que yo también quería jugar mucho, güey. Porque le tenía mucho cariño al que salió para PlayStation 1. En esas épocas cuando estaban de moda los juegos de carreras con karts. Como el Mario Kart. Obviamente. Y ves que salió Mario Kart. Y que Crash Team Racing. Y que Diddy Kong Racing. Diddy Kong Racing. Todo el mundo hacía juegos de racing, ¿no? Sus racing. Pues también Chocobo, güey. Hubo un Chocobo Racing, ¿no? ¿No lo has jugado, güey? El de Play 1. Ese sí lo jugué. Me encantó. O sea, porque salen personajes de Final Fantasy. ¿Cuándo iba a poder jugar con personajes de Final Fantasy en un juego de cochecitos, ¿no? En un kart, claro. Entonces ese juego me gustaba mucho. Y las pistas estaban bien interesantes. La música estaba bien chida, güey. La jugabilidad, pues, no estaba tan pulida como un Mario Kart. Pero estaba muy bien hecha, güey. No se bugueaba nada. O sea, era un juego muy entretenido, güey. Me gustaba muchísimo, güey. Entonces, cuando anuncian este de Chocobo GP, que es como un sucesor espiritual, yo estaba muy emocionado, la neta. Y sí me lo quería comprar. Pero por las mismas razones que les dije hace rato, pues, no. No he podido comprar otro juego, ¿no? Entonces, pues, vi una reseña, güey. Y no mames, güey. O sea, sí dicen que está chingón el juego. Que, como tal, el core del juego y la jugabilidad está muy entretenida. Está buena. Muy buena. Pero que cómo se atreve Square Enix a meterle pinches mecánicas de free-to-play, de juegos de esos de freemium. No mames. A un juego que te lo venden ya con un precio de 60 dólares. Ay, qué cabrones, güey. Eso sí está muy mamón. Y no mames, no. Eso... Y aparte cuesta 60 dólares, güey. 60, 50 dólares. Lo que cuesta un juego de Switch, ¿no? Normal. Verga, güey. Y aparte le metieron... Se la mamaron. Lo que sí dicen y lo que vi en el video es que estás jugando normal y que juntas un... O sea, si tú ves en cualquier juego que ya le agregaron un tipo de... Que de diamantes, güey. O que junta polvo. O que junta monedas. En todos los juegos donde tienes que juntar algún tipo de moneda virtual, ya... Ahí vete con cuidado, güey. Porque te quieren chingar, güey. La neta. Claro. ¿Por qué? Porque obviamente la moneda virtual que te dan en el juego... Necesitas gastarte 10.000 monedas virtuales de ese juego... Para conseguir un personaje nuevo, ¿no? O secreto. Ah, ¿pero qué crees? Si tú me compras de estas otras monedas, que no son doradas, pero que son platino... Pues nada más con 10 monedas sacas al personaje. ¿Pero qué crees? Dios. Esas monedas te cuestan un dólar, güey. Oh, mames. Que se la chingada, güey. Eso es imperdonable en un juego donde ya pagaste 60 dólares. O sea, esto te lo paso si el Chocobo GP fuera un juego de celulares, güey. O fuera free de download, ¿no? Si fuera como el este, el Pokémon... ¿Cómo se llama? El de Pokémon... El Pokélol, ¿no? El Unite. El Pokélol, ajá. Sí, si fuera un free to play, va. Exacto. O sea, tú si quieres lo descargas o si quieres no. Y si quieres le metes barro o si quieres no. Pero en este donde ya pagaste, güey, sí es así como chinga tu madre square. No. No. Para de mamar, güey. Entonces, ¿te lo vas a comprar o no? No. La neta no. Con eso ya... Prefiero mejor buscarme un pinche PlayStation viejo y buscarlo... Buscarme el de PlayStation 1, güey. Así. Prefiero hacer eso, güey. Sí. Pues sí. ¿No? Eso estuvo muy mal, güey. No, así se pasaron. Se pasaron de lanza, güey. Y no. Tengan cuidado con ese tipo de esquemas, güey. Porque se pueden enviciar muy cabrón. O pueden enviciar a sus chavitos si tienen hijos, no. Tengan mucho cuidado, güey. Esa es la fórmula del pinche Fortnite, güey. Así. Así es como... Sí, tal cual. Entonces, no. Y pues por eso lo hicieron, güey. Sí. Entonces, bueno. Al menos me quitaron uno de la lista. ¿Se agradece? ¿No? Y bueno, yo seguiré con el Elden Ring, básicamente. Digo, es que también, güey. Como bien decimos, hay un chingo de cosas que jugar. Yo lo primero que voy a jugar es... Ya después me daré los... ¿La estrategia triangular? Sí, eso sí. Ok. Sí, ya, güey. Muy bien, muy bien. Oye, güey. ¿Viste lo que pasó con este... ¿Cuál? ¿Advance Wars se llama? ¿Cómo, cómo? ¿Advance Wars? Ah, sí. Que lo retrasaron, güey. ¿No? Sí, güey. No, mami. Es que, cabrón. Que me pareció muy decente, güey. Imagínate que sale en estas épocas un juego de guerra, ¿no? Sí, güey. No. La neta es que me pareció... Y si no mal recuerdo, güey, porque hace mucho que lo jugué. Ajá. Pero si no mal recuerdo, güey, que este... Creo que se leen unos rusos o... Es que básicamente es los azules contra los rojos, güey. Sí, güey. Entonces, por eso dije... Ay, güey. Pues sí, la neta es que... Qué elegancia la de Francia. Sí. Sí, fue una buena decisión, creo. ¿No? Y pues nosotros, la neta, nos vamos a esperar, güey. No es como si estuviéramos así de... No, mames. O sea, el güey que se encabrona porque no salió su pinche juego... Por estas razones... No, mames. No seas pendejo, güey. No, mames. Güey, hay que ser un poquito sensible. Sí, güey. No, mames. Tienes 10 años como para ponerte en tu pinche plan, ¿no? De, ay, mi juego no salió cuando yo... Sí. No, mames, güey. Cálmate, güey. No, mames. Sí, espérate. No, güey. Esto no es así de... Sí, güey. O sea, está mejor así, ¿no? ¿Por qué quieres que salga un juego ahorita así? O sea, que aunque sea... Pues todo así como caricatura, ¿no? Y no hay sangre ni nada, pero pues no mames, güey. O sea... No, pero, güey, pues en el nombre del juego hay igual, ¿no? Exacto. Advance Wars, ¿no? Entonces... Sí, güey. Qué bueno que no salió aún. Sí, sensible. Me pareció sensible. Sí, fue sensible por parte de Nintendo y pues ya... Ya saldrá en su momento, ¿no? Entonces... Sí. Muy bien. Se calmen un poco en las aguas. Pues muy bien. Pues vámonos, my friend. Pinche marzo viene cargadísimo. Y sí, ya. Vámonos, my friend. Que si no... Nos agarra el temblor otra vez, ¿no? Ver... Ver, güey, neta que cuando... Y a dónde te agarró el temblor, ¿no? Y ahí vamos a ponernos a cantar. Con el jefe del Elden Ring. No, pues ahí con el jefe del Elden Ring, güey. Nada más. No, güey. Y pues ya vámonos. Chofaz. ¿Alguna mención? ¿Alguna rápida? Ya no. ¿Como de qué, my friend? ¿Una mención de qué? ¿Del listado este que vimos? Pues creo que yo ya no. Creo que ya, ¿no? Nada más que... Pues sí. Viene... Viene una tormenta, ¿no? Vienen cambios... Considerables en la industria, güey. En la... En la moda, digámoslo así, ¿no? Si estaba de moda los first person, ahora van a estar de moda los juegos bien pinches difíciles y open world, güey. A huevo, güey. Me gusta el cambio, güey. No quiere decir que sea muy bueno, porque obviamente, con todas modas, vienen sus clones culeros y baratos, güey. Bueno, tan baratos, caros, ¿no? Entonces, tengan cuidado, sean... Sí, pero pues también Elden Ring, güey. Yo creo que también se inspiraron un poco en el Elden Ring, güey. Ah, claro. Of course. Pues eso está chido, porque también da entrada a nuevas propuestas, güey. Sí, sí, sí. Y es que ese de Elden Ring, lo que es también... Está bonito, porque es como la conjunción de todo lo que ha venido haciendo estos güeyes de From Software, güey. O sea, tiene como muchas cosas, muchas mecánicas que se inventaron para sus juegos pasados y lo pusieron aquí, güey. Eso está bien chido, güey. O sea, tiene como la... Como el ambiente de Demon's Souls. Tiene los jefes así gigantes, como en... Dark Souls. Tiene la atmósfera tipo Bloodborne. Tiene el pinche Counter y el modo Stealth de Sekiro. Güey, todo eso lo pusieron en Elden Ring. Y eso está... Es lo padre, güey. Es como la conjunción... Es la... ¿Cómo le llaman? El Magna Opus de... De From Software, güey. Sí, sí, te entiendo. ¿No? Entonces... Qué chingón, güey. Y qué bueno que le esté yendo bien, güey. Qué chingón que le esté yendo bien. Y creo que sabes por qué está como... Como encabronando a muchos desarrolladores. Porque también... Pues From Software es un desarrollador japonés, güey. ¿No? Entonces... ¿Pero a qué te refieres, güey? Pues normalmente los que ganan los awards o los que ganan las... O los que ponen la pauta es el oeste, güey. ¿No? Los que hacen sus juegos AAA como tipo Grand Theft Auto, pues es en el oeste, ¿no? Entonces siento yo también que hay algo así de... No, no mames, güey. Que hay un poco de ardidez. Un poco de ardidez. ¿De oriente? Porque ahora la pauta nos la van a poner allá, ¿no? Sí, puede ser. Sí lo veo. Siento que hay así como un tipo de... Algunos van a tener una competencia sana. Decir, no mames, güey. Qué chido, güey. Hay que echarle más las ganas, güey. O mira qué propuesta tan chida, güey. No se nos había ocurrido, güey. ¿No? O hay... ¿Santa Mónica Estudio dijo algo, güey? ¿Quién es? ¿Santa Mónica? ¿Santa Mónica? No vi, no vi, la neta. No vi. ¿Quién sabe? Pero, pues sí. Hay de esos positivos y hay Ubisoft, ¿no? Entonces... Entonces... Nada más sean... ¿Cómo se llaman los de Horizon, güey? Ay... Algo... Vamos a buscarlo ahorita de una vez. Vamos a ver. Se llaman... Se llaman... Guerrilla Games. Los juegos guerrilla. Guerrilla. Guerrilla Games, sí. Sí, también creo que ahí como que está un poquito ahí como... A lo mejor... Ardillas. Ardillas, porque pues obviamente le va a quitar su juego del año, güey. Estos güeyes. Pues es que aparte salieron como muy... Muy juntos también, güey. Entonces eso también les quito un chico. De hecho yo creo que a Triangle Strategy también le quitó un poco de punch, ¿no? Que haya salido... Pues es la Estrategia Triangular como que tiene su propio nicho, güey. Nicho, ¿no? Pero este sí, güey. O sea, si estás en PlayStation, güey. Cinco. Y si estás, este... Te gustan los Open World y sabes que se tarda un chingo de tiempo. Pues obviamente escoges uno, güey. Sí, claro. Se me imagina que mucha gente se esperó por el Elden Ring en vez de comprarse el Forbidden West, güey. ¿No? Entonces, pues ahí... Sí, seguro. Por eso se ardillaron. O sea, no... Sí. ¿No? Pero bueno. Vámonos ya. Estoy buscando... Ah. Búscale, búscale. ¿Qué estás buscando, por cierto? Estoy viendo si encuentro las ventas de... Ah, de Elden Ring comparadas con... No, de Triangle Strategy. Ah, de Triangle Strategy. ¿Cuánto serán? ¿Cuánto vendió? Yo encontré las japonesas, pero ya ves que... 86 mil, pero no sé dónde sea. ¿Cuántas dices? 86 mil, pero no sé si nada más es en Japón. 86 mil. Pues igual. Ah, sí, nada más de Japón. From Japan of the week of February 28th. Sí, 86 mil. 86 mil, pero eso habla en Japón. Sí. Pero ve, güey, en Japón está... Le ganó a Gran Turismo, a Pokémon League y el Sarsus, güey. Güey, fíjate... Ah, no. Ah, cabrón. ¿Quién sabe? Porque ese número uno. Pues es que acá... Ah, es que va de 14 mil ya. Ya. Por eso. Mira. Pues sí, güey, sí. Parece que sí. A gente sí está comprando. Así es. La estrategia triangular. Así es. Pues muy bien, me freno. Porque ese también me lo voy a dar eventualmente. Sí, pero tienes que ver. Pero bueno, ya vámonos, ¿no? Como no están las chofas para poner orden, bien, pues aquí nos seguimos hasta las 3 de la mañana, güey. Chofas, chofas. Ah, que no están las chofas. ¿Cómo le hace las chofas? ¿Sabes qué, my friend? O sea, dejen. ¿Sabes qué? Déjense. Sí. Para variar. Para variar un poco. Pues ahora sí, déjense, ¿no? Ahora sí, déjense. Sea güey, sea güey y déjese. El anti-episodio, ¿no? El anti-episodio. El anti-episodio. Pues ya vámonos. Cámara. Cuídense mucho, también. Cuídense. Bye. Bye.